Estamos de regreso y le vamos a dar la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe hoy día feriado nacional al director del Servicio Penitenciario Provincial Enrique Delgado. Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación Daniel y bueno, a disposición como siempre. Hoy con otros tiempos también se puede hablar con otro ritmo, ¿no? Para algo sirve el feriado. Exactamente, para un poco analizar más, uno tiene más tiempo, pero el Servicio Penitenciario es 24-7. Ah, claro, el auténtico 24-7. El auténtico porque ahí la gente sigue teniendo sus problemas, su conflictividad, sus necesidades, igual entonces el servicio no para. Enrique, quiero justamente, a propósito de eso, aprovechamos que estamos cerrando esta semana, la semana que arrancaba con un fallecimiento en el área de mujeres, una interna de 36 años, y otro fallecimiento el mismo martes en horas de la madrugada en uno de los pabellones de varones, un muchacho joven también, entiendo que 22 años, ¿han logrado esclarecer esto? Por eso, en principio, todo el procedimiento del sector mujeres, que fue el fallecimiento de Carola, en realidad tenía 32 años. 32 años. 32 años, estaba alojada en el sector mujeres, de acuerdo a su historia criminológica, desde los 21 años que va y viene al Servicio Penitenciario, y bueno, todo sucedió muy rápido, muy rápido, el Servicio Penitenciario en el tema de sanidad, el primer abordaje lo hace un promotor de salud que está capacitado, que es una persona privada de libertad, que ha sido capacitada por sanidad, es la primera atención que realiza en el pabellón, en el sector, hasta que llega el oficial de guardia o el agente de guardia más cercano, que también está capacitado, en el primer auxilio, y continúa con la rehabilitación, hasta que llega el enfermero y luego el médico, y el médico que define si lo trae al hospital, o si no pasa nada, o en este caso, si ha fallecido. Todo ese procedimiento está obviamente documentado, gran parte filmado, y se desarrolló con total normalidad. Las causas, la UFI, hay una UFI que está investigando, parece que en principio ha sido fallecimiento por asfixia, por ahorcamiento, entonces vamos a ver que se defina qué pasó. Leí en algún reporte muy preliminar que se vea descartado la participación de una tercera persona. Sí, realmente porque todo el relato de las internas, de las compañeras de celda y de pabellón, este es el pabellón 1 de mujeres, son bastante concordantes, son coincidentes, porque es inmediato como actúa la UFI, se hace todo en la misma noche, toda la documentación presentada por, en este caso, las firmaciones, y también el testimonio del personal penitenciario, y también el testimonio del médico, la médica en este caso que estuvo de guardia, porque tenemos una guardia de 24 horas en el servicio penitenciario, en temas de médico, médico, aparte del enfermero y aparte de la seguridad, todo eso ha sido conteste y se descartaría un homicidio. Y se descartaría un homicidio. ¿Y el otro fallecimiento? El otro fallecimiento es el sector 1, también pabellón 1, es la parte donde mayor cantidad de población hay, el muchacho tiene 23 años, 23 años, un muchacho joven, una condena también que la cumplía el año, entró en febrero y la cumple en mayo del año que viene, la cumplía, la cumpliría en mayo del año que viene. Y hay un hecho común en los dos fallecimientos, que los dos que recibieron visita ese día, tanto ella recibió la visita y la madrugada del día siguiente, es decir, la noche de ese mismo día, aparece, hipotéticamente o presuntamente, habría tomado la decisión de quitarse la vida. También el muchacho también recibió visita ese día y en la noche, madrugada del día martes, también tomó esa decisión. Entonces, eso un poco, ahí hay que ir investigando qué pasó, qué pasó en esa visita. Romy. Sí. Yo quería consultarle, digo, ¿cómo es el abordaje posteriormente, digo, a hechos de este tipo dentro del Servicio Penitenciario Provincial? El abordaje es reafirmar lo que se está haciendo, porque tanto en un sector como en otro, hay un trabajo interdisciplinario serio y eficiente. Yo siempre lo digo que la falencia que tenemos hoy en el Servicio Penitenciario de San Juan, que es en cuanto a infraestructura, porque es un penal, en la parte donde sucedió el hecho de la interna, es una construcción de 1920. Y donde sucedió el hecho de este muchacho, es una construcción de 1956. Después de 1920, pasamos a esta cárcel de 1956, en la reconstrucción de San Juan. Bueno, entonces, el tiempo ha deteriorado la construcción, hoy el Servicio Penitenciario tiene una población penal de 1850, y para capacidad de 850. Bueno, toda esa problemática de infraestructura se compensa con el trabajo profesional, tanto de la primera línea de contención y de trabajo, que es el agente penitenciario, el de seguridad, la seguridad interna. Y luego viene la parte de sanidad, que también es 24-7, con un equipo especial para lo que es la atención terapéutica interdisciplinaria, y también para el tema de problemas también de adicciones. Y el otro equipo, que es el organismo técnico-criminológico, que es el trabajo criminológico, el tratamiento con las personas privadas de libertad. En el caso de las mujeres, hay un dispositivo específico de una psicóloga preparada exclusivamente para trabajar en ese sector y una trabajadora social. Debidamente individualizada cada persona privada de libertad, tenemos individualizado la problemática de cada uno, la historia familiar. Casualmente, estamos terminando un censo donde hemos también reafirmado todo lo que se viene haciendo en el servicio penitenciario con las entrevistas que han hecho estas alumnas de tercero al quinto año del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, que hoy día el servicio penitenciario a las personas que están allí alojadas, la autoridad del servicio penitenciario está cumpliendo su función. Ahora, no es fácil, ¿no? Digo, a ver, por ahí raya lo obvio y no quiero ser respetuoso, pero, digo, por lo obvio es que no quiero ser respetuoso, ¿no? Pero por ahí hay que ser obvio para que quienes no hemos tenido la mala suerte o lo que fuere, ¿no? De estar privados de la libertad, nos hagamos una composición de situación, de lo que implica estar en un pabellón y que a uno lo priven de lo más sagrado que tiene la persona, que es la libertad de ir y venir. Es tremendo. ¿Es común y frecuente que haya intentos de suicidio? Yo creo que no es común, porque si no, la tasa sería mayor, ¿no? Tenemos 1.850 personas privadas de libertad. También hay que darle las 1.400 que trabajan en el servicio penitenciario, que también han habido casos en la historia del servicio penitenciario que también han casos de suicidio en el personal penitenciario. Por eso, hoy día, tanto en el tratamiento penitenciario con las personas privadas de libertad, también hay un equipo de recursos humanos que trabaja fuertemente con el personal penitenciario. Porque hay sectores donde hay un trabajo, donde el trabajo es bastante más complicado que el otro. Porque nosotros en San Juan no tenemos personas de alto riesgo como sería, por ejemplo, hoy que está de moda, El Salvador, ¿no? Claro. Y tampoco tenemos personas de alto riesgo como el Rosario o como son las unidades de Provincia de Buenos Aires o de Córdoba. Pero sí tenemos problemas de alta complejidad en la convivencia de un número importante interno. Y hoy día, el servicio penitenciario no nos permite hacer una clasificación y una categorización correcta y adecuada. ¿No? Porque estamos limitados por la infraestructura. Por ejemplo, nosotros hoy estamos haciendo un trabajo muy eficiente con dos sectores, no digamos los más vulnerables, pero sí con una complejidad particular. Que son los jóvenes adultos que entre 18 y 21 años primer ingreso al servicio penitenciario y penas menores a tres años. Entonces, hicimos un equipo exclusivamente para trabajar este grupo de jóvenes que es primer ingreso al servicio penitenciario para poner toda la materia y todo el recurso humano que tenemos en el servicio penitenciario eficiente y necesario para darle toda la terapia correspondiente para incluirlos a la sociedad cuando ocurre la condena porque es una condena corta. Pues esos chicos van a salir. O sea, es lógico, es esperable y que puedan rehacer la vida. Exacto. Y cómo se rehacen la vida y dándole aquello que no obtuvieron desde que nacieron. Quizás las oportunidades de educación y un oficio laboral. Entonces, hoy día desde esa óptica tanto el aprendizaje de un oficio como la educación tanto formal como no formal porque también convengamos que en 1850 personas la escuela que tiene hoy la primaria y la secundaria del servicio penitenciario no puede no puede dar solución a todos los que hacen requerimientos. Bueno, otro objetivo a cumplir o a realizar esta gestión es ampliar tanto la primaria como la secundaria como se está ampliando el tema talleres como se está ampliando otros oficios para que verdaderamente cuando esta persona egrese al servicio penitenciario tenga un oficio o tenga cursado una la primaria o la secundaria y motivarlo para que siga la universidad. Hoy tenemos cinco personas que están cursando la universidad en el servicio penitenciario a distancia tres de ellos están en la universidad en la nacional en la carrera de abogacía tres de ellos que en enero empezaron a hacer toda la previa la preparación para rendir y los alumnos en la facultad los otros alumnos empezaron en noviembre en el penal todo se hizo el convenio y lo aprovechamos este año entonces de los cinco que rindieron tres aprobaron el servicio penitenciario hoy sabe que el camino es trabajar o estudiar esos son los dos ejes que estamos poniendo la mayor energía posible Romy Enrique con respecto a la cantidad de profesionales efectivos que necesita el servicio penitenciario es consulta muy frecuente aquí por parte de los seguidores de banda ancha el hecho de los ingresos consultan por los ingresos por parte de efectivos al servicio penitenciario provincial ¿esto está previsto? ¿todavía no? ¿los cupos están cubiertos? ¿cómo es la situación actualmente? Siempre en materia penitenciaria tenemos los dos pilares que es la infraestructura que siempre está en crisis por la construcción de que hay que encontrar más cárceles y nunca estamos en el ideal de cantidad de agentes por la cantidad de población penal bueno el servicio penitenciario de San Juan no escapa a esa realidad pero sí debemos decir que hoy tenemos un número de agentes de planta que no es la suficiente pero se puede trabajar correctamente se puede trabajar y dar soluciones a nuestras obligaciones hoy los ingresos los ingresos se van a ir manejando de acuerdo a los recursos así lo ha dicho el señor gobernador no podemos gastar más de lo que tenemos entonces también esa premisa se aplica a los ingresos del servicio penitenciario está previsto un ingreso igualmente ¿no? está en trámites está en trámite tres expedientes que son de agentes que han aprobado tanto de oficiales como de suboficiales que aprobaron en la Universidad Católica está en trámite tres expedientes y bueno cuando tres expedientes tienen para varias personas o son tres designaciones no, no, no son una cantidad de 90 personas 90 personas 90 personas eso es lo que va a suceder en el transcurso de este semestre en el transcurso de, esperemos que sea este semestre todo lo va a definir la finanza la finanza porque ha sido claro el señor gobernador no podemos asumir obligaciones que después podemos cumplir hoy también el servicio penitenciario necesita urgente terminar la unidad de Uyum pero también está sujeto a la finanza el servicio penitenciario tiene un programa de jóvenes adultos que lo estamos ejecutando en un pabellón del sector 1 hasta la mayor población hemos encapsulado hay estos jóvenes adultos este programa y se trabaja en ese pabellón únicamente pero lo correcto es tenerlo afuera del servicio penitencial entonces lo más óptimo sería contar con un lugar que no tiene que ser una cárcel como la que todos conocemos con todas las medidas de seguridad no, tiene que ser un lugar un complejo donde van a haber personas entre 18 y 21 años cuyas condenas son menores de 3 años y son primer ingreso al servicio penitenciario entonces se puede hacer un trabajo como corresponde con la menor cantidad de seguridad posible y en un edificio que no debe reunir todas las medidas de seguridad como una cárcel como la de Uyum que se va a construir Enrique le voy a pedir que me reitere los números que dio al principio de la capacidad real que tiene la infraestructura hoy en Chimbas la población carcelaria y a partir de ahí que me cuente cuáles son los planes de expansión y si tienen obras en ejecución en este momento para acomodarse un poco Hoy tenemos 1850 personas privadas de libertad tenemos una capacidad real de 850 y tenemos en ejecución inmediata a corto plazo un sector el sector 5 el sector 5 porque el servicio penitenciario también hay que marcarlo en una sola jurisdicción en un solo espacio físico tenemos cuatro unidades el sector 1 2, 3 y 4 y a fin de año se terminaría el sector 5 capacidad 236 celdas va a ser un alivio va a ser un alivio va a ser un alivio porque hay sectores donde estamos rozando el hacinamiento entonces hay ese sector donde más hay que trabajarlo y darle una solución una solución inmediata este sector 5 este sector 5 cuando asumió esta gestión cuando asumió el nuevo gobernador estaba paralizada porque los pagos no se hacían desde el medio de agosto entonces esta gestión regularizó los pagos porque tomó el compromiso el señor gobernador ha tomado el compromiso de darle una solución dentro de las posibilidades económicas también al servicio a la seguridad y dentro de la seguridad al servicio penitenciario entonces esta obra nos pusimos al día con los pagos y estamos cumpliendo con los certificados por eso que está el compromiso de que la obra se termine en diciembre de este año y eso implica terminar implica que automáticamente empiece el traslado de internos inmediatamente inmediatamente porque la obra se termina y está listo para habitar ¿es para algún perfil en particular? estamos estamos definiendo de acuerdo a los criterios de clasificación y de categorización y de acuerdo a las necesidades vamos a ver qué perfil va a ese sector el sector nuevo se supone que va a ser el mejor el que más higiénico el más nuevo el más todo y hay que cuidarlo también claro también hay que cuidarlo todas esas variables hay que analizar y por más que sea el más higiénico vos lo dijiste al principio están privados de libertad claro sea el más lindo el menos lindo no, no, no claro están privados de libertad no, no por supuesto por supuesto pero digamos tenemos otros pabellones que son del año 50 hay una diferencia marcada San Juan le pasó a Mendoza Mendoza hasta que fue condenada internacionalmente era uno de los peores servicios penitenciarios del país tuvo varios problemas de motines de fallecimiento y bueno esa tuvo una política penitenciaria a raíz de esta condena internacional y bueno y se hicieron alma fuerte uno alma fuerte doca uno con capacidad para mil internos o sea para dos mil internos una cárcel de última generación y también Cacheuta que es federal entonces hoy Mendoza en materia penitenciaria está en la vanguardia Romy por último otra de las cuestiones que también nos consultaban Enrique tenía que ver con el programa de ascenso tengo entendido de que la última vez que se anunció por parte del gobierno provincial fue en febrero de este año si no me equivoco corrícame digo hay posibilidades o se está charlando también movilidad digo dentro de lo que son los efectivos y parte digamos de la planta del servicio penitenciario también esta gestión dio solución a este problema justo de los ascensos porque en todo el 23 no se ascendió a personal penitenciario entonces se ascendió este año en marzo se ascendió a un 30% de la planta que debería haber ascendido en el 23 entonces con las calificaciones del 22 que estaban listos para producir el expediente de ascenso se trabajó para darle una solución inmediata a este problema que era una deuda por parte de la institución con el personal penitenciario se cumplió y se produjo en febrero el próximo ascenso va a ser a fin de año o a principio del año que viene bien acá tenemos un par de consultas Enrique me parece oportuno acá el televidente no se identifica pero yo presumo que debe ser vecino porque además claro el servicio penitenciario ha quedado en una zona superurbana está inserto en el corazón de chimbas y ribadavias cruzas de navidad y ribadavia y tiene una integración también con la sociedad alrededor importante buen día serían tan amables de plantearle a su entrevistado la posibilidad de cambiar el itinerario del traslado de internos se podría utilizar costanera centenario ruta 40 esto no solo descongestionaría las calles muy transitadas sino daría más seguridad tanto vial como en materia de seguridad si intentaran liberar a un interno o un intento de fuga entiendo que es lo que está planteando esta persona yo la verdad que desconozco cuáles son los recorridos o los itinerarios que tienen es bueno que desconozca porque eso hace a la seguridad del traslado primero hay que estar en el primer punto a cumplir es la seguridad en el traslado y si todos supieran por donde se hace el traslado imagínate hacer un comunicado hoy trasladamos por estas calles entonces cualquier intento de auxiliar una fuga de planificar una fuga tendría ya el itinerario entonces se evalúa en cada traslado de acuerdo a la calidad de la persona que se está trasladando es por donde se va a trasladar y evitar siempre el mismo recorrido pero la mayoría de los recorridos la mayoría de los recorridos se hace por la costanera que es el lugar más rápido y de menos tránsito y los excepcionales por otro recorrido bien y acá también otra persona nos pide que le preguntemos al director qué pasó con la cadete que quedó en mal estado de salud con esta instructora física esto en el marco de la incorporación al servicio penitenciario provincial ¿sabe de qué casos le estamos hablando? Sí, fue debemos dejar planteado que todo lo que es la preparación de ingreso en esta cadete que fue una diplomada que es para gente lo tiene todavía lo tiene la Universidad Católica de Cuyo esto es lo que ha quedado en la capacitación de la Universidad Católica de Cuyo entonces el tema del ejercicio la ejecución de todo lo que es la preparación lo tiene la universidad la universidad cuando están a punto de ingresar nos pide la práctica profesional ¿dónde tienen que hacer la práctica profesional? en el servicio penitenciario entonces se desarrolla en el servicio y la gente que participó que es de planta del servicio penitenciario fue convocada por los dos preparadores o personal de docente de la Universidad Católica fue convocada para colaborar en esa institución lo que se está investigando es si realmente hubo un exceso un exceso en la institución en esa práctica profesional que no está definido claro pero a ver si entiendo entonces esto recae plenamente en la Universidad Católica en la Universidad Católica exactamente incluso la designación de la instructora la afectación de la instructora para esa tarea específica corrió por cuenta de la Universidad Católica los profesores que la convocan son de la Universidad Católica es lo mismo si el rector de la Universidad te convoca a vos a dar una charla sobre comunicación y vos hablás y estás a favor por ejemplo del holocausto claro quien es responsable el rector que te convocó está claro está claro bueno si a vos te corresponden una si cometiste un delito ahí viene tu responsabilidad personal para mí esto es un dato nuevo yo no tenía en este caso es un dato novedoso que la responsabilidad institucional en este caso es de la Católica y no es menor este dato no es menor en función de determinar responsabilidades si hubiera responsabilidades nosotros también hemos iniciado un sumano administrativo para determinar si administrativamente por más que no haya un delito no hay una responsabilidad penal o no hay una responsabilidad de la Católica ver si hay alguna falta administrativa claro también ver que si esa gente ahí estaba de franco estaba de franco todo eso es lo que estamos averiguando en un sumario administrativo bien bueno Enrique le queremos agradecer que nos haya acompañado en este feriado creo que hemos podido hablar de los temas que la gente quiere que hablemos específicamente no muchas gracias por la invitación bien Enrique Delgado es el director del servicio penitenciario provincial pasó por acá por banda ancha hacemos una nueva pausa ya volvemos ¡Gracias!